Gente, me acaban de poner en Blacklist y miren con quién me tocó en declasificatoria Con Chacalón Y al parecer el único hacker no es Chacalón porque me están disparando atrás de la pared y es un balas mágicas A ver, veamos qué tal juega Chacalón ¡A la bestia! ¡Un Luaker! ¡Uh! No me deja ni disparar este, amigo Si es hacker me va a disparar atrás de la pared A ver Porque hasta ahora creo que no Si, mirá gente Mirá boludo Nah, es muy descarado, si es hacker gente Encima tiene tremenda cuenta el amigo este ¿Qué onda gente? Yo soy Tinka y estamos en un nuevo video Y bueno gente, en esta ocasión les traigo un video super épico Resulta que estaba jugando a Lobo Solitario y me encontré con un hacker de balas mágicas Recuerden que estoy en Blacklist y me tocan hacker en todas las partidas Así que dije, ok, vamos a grabar un videito para el canal Enfrentándonos a un hacker Así que sin espolear mucho los dejo con el video Y bueno gente, para los que no saben yo estoy en Blacklist Ya que decidí hacer el reto de subir a Gran Maestro Como ven estoy en Gran Maestro con 79 estrellitas Con 100% de tiro a la cabeza Actualmente tengo 98 ya que me pusieron en Blacklist Y decidí bajar el porcentaje para que no me banen obviamente Aunque todos sabemos que yo no utilizo nada Así que obviamente no me van a bañar, no me van a bajar de rango No me van a hacer nada porque soy una persona legal Pero bueno, la cuestión es que estoy en Blacklist y ayer me topé con Chacalón en mi escuadra Y me pareció muy raro, así que me fui a entrenamiento y me di cuenta que estaba en Blacklist Y hoy me mandé una partidita al lobo solitario para ver si me aparecía algún hacker o algo para grabar Y me apareció un hacker de balas mágicas Y obviamente le pedí pvp Así que nada gente, sin nada más que decir Los dejo con el video y revienten ese botón de like Y esa suscripción porque recuerden que perdí mi canal de un millón Y le estamos metiendo pilas a este canal con 100k Así que vamos a ver si podemos llegar al millón nuevamente Así que nada gente, revienten ese botón de like y esa suscripción Y los dejo con el video Como saben gente, estoy en Blacklist, así que solamente Este va a ser hacker sí o sí Bueno no, creo que no Uy, estoy más duro amigo ¡A la bestia! Esto no era parte del trato Hoy me tocó un hacker en lobo solitario pero no lo pude grabar Así que me mandé otra partida a ver qué onda Voy a grabar Ojo Ojo a mi pana Ojo a mi pana que me la pisa ¡A la bestia crack! Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien No, no, no es hacker, no es hacker Ay, ay, ay No, igual mejor retocado Ey, hace el cambio de arma rápido Mmm, está raro este, eh Uh, no me deja ni disparar este amigo Ah, se acerca la cara encima, se hace el bueno ¡No! 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 Se hace el bueno gente, será hacker Me voy a quedar acá, atrás de la caja Para confirmarlo nada más Si es hacker me va a disparar atrás de la pared Porque hasta ahora creo que no Hasta ahora creo... Sí, mirá gente Mirá, boludo ¡A morir! ¡A morir! Nah, es muy descarado Si es hacker, gente Encima tiene tremenda cuenta el amigo este Tiene tremenda cuenta A ver, a ver Vamos a hacer como que me voy a quedar acá Él va a mostrar la cabecita, creo A ver O no, me voy por derecha a ver si puedo matarlo A ver, a ver La bestia ¡A tu casa, gorda puta! Uff, pegamos muy duro, gente Es que ni los hackers nos pagan a nosotros Ah, por cierto Estaba siendo sarcástico A ver A la bestia No, pero este que tiene un MP con velocidad triple, boludo No A ver Vamos a mandarle solicitud A ver qué nos dice A ver qué nos dice Creo que acá se le puede mandar, ¿no? Sí A ver Vamos a mandar solicitud A ver si nos acepta, gente Uy, tiene 300 estrellas en deck, la gente ¿Qué pasa, bots? ¿Qué pasa, bots? ¿Qué pasa? ¿Te molestó que te haya ganado? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Sos medio panelero, no? No No Qué asco jugar así Encima tenés tremenda cuenta, amigo ¿Por qué sos panelero? ¿Por qué sos panelero? ¿Será porque sos malo? ¿Será porque no juegas bien? ¿Por qué me gusta? Como ves la situación Hay muchos paneleros Y ya Tengo que quedar hacia atrás Ah, o sea que vos sos justiciero Pero no El justiciero mata a los hackers No a las personas que no son No, estaba activando ahí Las cosas mirando ahí En el logo ahí Que activó todo bien Y como di, activó todo bien Ah, mirá ¿Y por qué te acercaba la cara? ¿Por qué te acercaba la cara? Jugamos un pvp, ¿no? Así de chill, digamos Dale ¿Te invito a jugar? No, tranquilo, normal Dale, dale Ahí te invito entonces Te invito al toque Espero que entre No me elimines, amigo No te molesta que juega así No, yo estoy acostumbrado A matar a hacker Uy, cuidado que me voy volando La verdad Incluso Garena me puso un black league Porque soy tan bueno Que piensa que soy hacker Imaginás Dale, vamos a ver Que tan bueno Te invito, te invito A ver Comisión limitada Sí, ok Vamos a invitarlo, gente A ver dónde está Aquí está Frank Tiene tremenda cuenta encima Ay, gente Ay, te vino de Dios Gente Este, este Aparte juega bien Es de PC incluso Ok, la mandamos, la mandamos A ver Me compro Me voy a comprar Una escopeta por las dudas Nada más Primero que se me pone ratón Le voy a tener que jugar Con las dos tiros Ok, viene, viene, viene Uy, gente Estoy nervioso Decidme suerte Decidme suerte Igual si pierdo Perdí contra un hacker No es que perdí Contra una persona legal Ay, pero el pana No, pana No, amigo Miren cómo me dispara Atrás de la pared Dale, dispara Atrás de la pared Dale No, no Me mata, gente Me mata Bien, gente Bien Empezamos fuerte Empezamos fuerte Bien, bien, bien A ver Me voy a comprar Dos tiros Y ya Si me va Medio mal Me compro M10 O UMP Tengo que jugarle Medio atrás De las paredes Porque si no Me va a matar A ver Ahí está mi pana Uy, se quedó parado, gente Se quedó parado Se le desactivaba Los archivitos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, estamos ganando 2 a 0 Contra un hacker ¿Dónde está? Ey Me sacó todo el pecho, gente No Mirá Me dispara atrás de la pared Me dispara por atrás de la pared Mirá No Me mata, me mata Uy, gente No, es que este te ve invisible No hay chance de que pongas paredes Tú tranquilo, yo nervioso Uy, este mapa es horrible para Pepe Tranquilo, no pasa nada Pasa nada 2 a 1 Vamos bien A ver el daño Ok, le vamos ganando Le vamos ganando en daño también Esto se pone interesante Bien O rojo Matamos acá Primera sangre Qué tiro, amigo Uf Estamos pegando Creo que los hackers somos nosotros Creo que es muy obvio que sí Me quemo todo ya No, no No, este dispara atrás de la pared Bueno, ahora sí, ahora sí, gente No regalo más rondas Ya está Porque si no después se emocionan estos hackers Y ponemos paredes Ojo Ojito Vamos a jugarle medio alejadito Porque si no Uf, qué pegamos Ojito Ojito Uf El doble capa, amigo Contra un hacker Corta 4-2 ¿Quién me apoyaba que iba a ganar contra un hacker, gente? ¿Quién me apoyaba y quién no? Yo creo que todos me apoyaban Porque saben que yo sí me mata a hacker A ver Me voy a mejorar el chaleco Porque si no Este me mata Este me mata Un amigo a la vista Uf, no, gente El verdadero Menos 500 Le pegué ahí Puede estar acá atrás Uf, no Este te rugea Nazi A la bestia No, gente Qué menos 500 Que pegué ahí Estoy pegando Puro menos 500 Es una locura esto A ver Vamos a ver si puedo matarlo acostado El tiro lagartija Se llama a esta A ver Le ponemos una parecita Ojito, ojito, ojito Uy, uy, uy No, gente No, gente No, muy ratón, gente Muy descarado Disparándome atrás de la pared Ay, no Me está quemando el pecho No, gente No, gente No Activó los paneles No, no, no Pongamos más paredes No, no, no No, este no me deja curar No, no me deja curarme, amigo Vamos, gente Estamos a una ronda A una ronda No, no, no Tengo que rugearle Tengo que rugearle Ay, no, gente Uy, estoy muerto Corre, perro No, amigo Me dispara atrás de las casas, este No Me va a ganar Me va a ganar No, amigo Qué denso Uy, gente Está muy complicado Vamos, gente Listo En esta sí la ganamos, gente En esta sí Estamos a una ronda 7 a 5 Humildes 7 a 5 Si gano esta ronda, gente Todos dejan su like Uy, todo rojo Dale, bro Ay, cómo corre, cómo corre Sabe que está tocado, gente Sabe que está tocado No me corras, bro No me corras Amigo, cuánta vida tiene ese Nos vemos Chao Corta, corta Me hizo traspiar, gente Uf Seguido Ese Seguido y Uf Seguido Seguido ¡Suscríbete al canal!